Quedó listo el segundo piso del periférico con sus 18 kilómetros al inaugurarse el tramo Las Flores-San Jerónimo. Esta espectacular construcción, considerada la obra más importante de este sexenio en todo el país, beneficia a miles de capitalinos diariamente y es un orgullo para la ciudad. ¡Vete, veete, que viva la ciudad! Aquí los hechos saldrán y generan bienestar.